¡Vamos! ¡Échale, partito, cabrón! ¡Venemos a la mano de la partita plena hoy! ¡Está llena, señores, hoy! ¡Échenle sabor! ¡Bien! ¡Está en el micropón de Chabuco! ¡Báilame con madre! ¡Con el chiste, échele sabor! ¡Venemos a la mano de la partita plena hoy! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Venga, venga, venga, favor! ¡Vamos a bailar! ¡Venemos 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 a bailar!